Ok, buenos días a todos. Yo partí de lo que es el blog. Estoy buscando carpeta de grado de 11 y de 12, recordando que los productos son los mismos, así que voy a utilizar la tarea de 11 para trabajar con lo que es la poesía épica o las cantares de gesta, poesía antigua. Así que lo que hice fue que busqué el documento donde está la tarea de 11 y lo abrí en la página web. Disculpen. Escogí abrir el de 11 porque tenía las puntuaciones correctas. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? En un documento Word voy a escribir esto que está aquí presente o voy a tratar de copiarlo. Algunas veces me permite copiarlo, a veces no me permite copiarlo. Y lo voy a pasar a un documento Word. Y sé que cada una de mis páginas va a estar atada a preparar. Ok, vamos con el punto número 1 y es preparar el encabezado. Bueno, pues nombre, grado, fecha, código de la tarea, nivel escogido. Y ahí tendríamos nosotros nuestro encabezado. Ok. Siempre les recomiendo que al finalizar el nivel, dejen un espacio de Enter entre nivel y la línea entrecortada. Ok. Para que el texto no... Ya terminamos con el nombre del participante. Ya hicimos el header. Ok. Vamos a colocar el resumen a la primera parte. Ok. Todos tenían unas preguntas, una investigación. Pues en esta primera página iría eso. Ok. Y usted va a poner las cuatro preguntas, cinco preguntas que yo le di. Y las va a colocar de manera correcta. Verifique el idioma. Review. Language. Set. Y va a escoger el Spanish Puerto Rico o Spanish United States. Entonces, por cada página usted tiene que hacer algo. Aquí van las preguntas que usted hizo en el trabajo previo. Ok. Esa es la primera parte que yo menciono ahí. Ok. Luego tenemos colocar el enlace con el resumen del video. Ok. Vamos a poner video, enlace. Video. Y resumen en tus propias palabras. Ok. De qué fue lo que viste en el video. Y qué es lo que entiendes por la historia. Ok. Luego de eso, vas a estar trabajando con el vocabulario. Ok. Ok. No me había dado cuenta, pero creo que les puse dos veces resumen de lo leído e investigado. Esto no va. Por favor, lo elimina. Ok. Respuestas a las preguntas de la lectura. Ok. Estas son las preguntas que están en la segunda página. Ok. Y el diagrama de Benke también está en la segunda página. De igual manera, tiene la reflexión final. Serían diez oraciones. Su trabajo debe tener unas cinco páginas. Ok. Vamos sobre el trabajo. Rapidito. Le colocamos el formato de letra que solicita la maestra. Es letra 14. No, 12. 14. Times New Roman. Y le va a poner doble espacio. 2.0. Y le va a quitar el Remove Space After Paragraph. Ok. Y ahí usted está listo el documento de cómo usted lo tiene que trabajar para un Word. ¿Qué es lo que tiene que hacer para un PowerPoint? Es exactamente lo mismo. Usted va a escoger un PowerPoint. Por favor, que tenga contraste entre letras y demás. Va a colocar el título de la obra que usted está trabajando. Si usted está trabajando con el Miosit, pues mire, el Cantar del Miosit. Ok. Y va a poner en el segundo espacio su encabezado. Nombre, grupo, fecha, grado, código y nivel. Ok. Ok. El Cantar del Miosit. Y sería nombre, grupo y grado, código, nivel. Y se me había quedado, por ahí. Fecha. Ok. Lo tienen ahí colocado. Y eso estaría el inicio. En la segunda página, deben crear la tabla de contenido. Y pueden hacer lo mismo. Ir al documento donde usted está y busca qué es lo que quiere colocar. Lo tenemos aquí. Copiamos. Y pegamos acá. Ok. 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 Esto significa que esta es mi tabla de contenido. Es importante que yo tenga por conciencia que este trabajo va a estar atado a un slide o dos por área. Ok. Bien importante. Cada slide, puedo irme por aquí y decirle que quiero duplicar este slide. Y en este slide, pues, estaría colocando trabajo previo. Que son las preguntas que di para ese trabajo previo, para investigar lo que eran los cantares de gesta o la poesía épica. Ok. Y voy eliminando. Entonces, voy y duplico slide. Y coloco video y resumen. Ok. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es preparando mi presentación para yo poder colocar la información. Y lo único que tengo que hacer es ir al espacio y borrar. Traten de escoger letras grandes que se vean bien. Ahí me salieron letras bien chiquititas. Pero nada, usted va a escoger letras grandes. Recuerde no llenar el slide de mucho texto. Se tiene que poder leer. La regla es de siete líneas hacia abajo a nueve máximo. Y siete palabras a nueve palabras hacia el lado máximo. Trate de evitar llenarme y escribirme un párrafo de doce, catorce líneas ahí metidas. O sea, diez líneas, porque va a ser difícil verlo. Ok. Y poderlo leer con calma. Así que cuidado con la autografía. Venimos de nuevo. Tocamos el texto. Lo cubrimos. Y vamos a review. Y en review set language. Y Spanish Spain, Spanish United State o Spanish Puerto Rico. Ok. Ahí está. Publisher es un poco más difícil y más fácil al mismo tiempo. Difícil porque algunos estudiantes me han dicho que no les bajó en la cuenta de estudiantes que el departamento de educación les dio. Verifiquen por si las moscas, pues se supone que haya bajado porque se le bajó, se le dio el ejecutivo a todo el mundo. Pero también les voy a explicar cómo se hace en documento. Acá usted busca las opciones. Le va a poner brochure. Y le va a salir. Eso no era. Pido disculpas. In more temples. Ok. Ahí usted va a buscar. Brochures. Ok. Hay que darle a built in, que es lo que tiene dentro del sistema. Y van a encontrar que van a tener brochures. Ok. Y tiene que colocar en el layout en la orientación en landscape. Y ahí usted va a tener el documento en landscape. Como pueden ver. Mi recomendación. Siempre pongan cajitas para darle a usted un sentido de dónde va, qué cosa. Pueden utilizar unas cajitas más o menos. Y ahí ya sabemos que las cajitas las hice muy grandes. Pues vamos a hacer unas chispas un poco más pequeñas. Ok. Ok. Entonces. No quiero ese color. Pues mire, es sencillo. Voy aquí y le puse una línea sencilla y nada más. Es importante que si van a poner fotos, utilicen las cajitas para poner fotos. ¿Por qué? Porque así no se les va a mover de lugar. Usted cogió la cajita y puso la foto e hizo todo. Algo que yo olvidé aquí en este proceso fue que tengo que darle Enter al documento antes de poner las cajitas para poder hacer dos páginas. Lo que hago es que copio esas cajitas, las copié y me las llevé para la segunda página. Y ya tengo los espacios establecidos para un brochure. Para usted saber exactamente qué va en qué lado, porque es inverso, tome un papel, dóblelo para que le quede en tres partes y donde ponga la portada, cuando lo abra, ahí es donde va a escribir la portada. La portada, normalmente le va a quedar de esta manera. La portada va a ser aquí y esta sería la parte interior final. ¿Ok? Inténtelo de una manera o de otra. Éxito a cada uno de ustedes. Como pueden ver, ya empezamos con las reuniones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!